Música Me voy de noche en Navidad Me voy de noche en Navidad Con mis amigos, con mis familias de mamá Con mis amigos, con mis familias de mamá Ahora sí, cántale, Enrique Martínez Aquí está el Chicho, al chenio de Prader Aquí está el Chicho, lindín, al chenio de Prader Música busca Rudy, Amyori y Jeffrey para beber Rafa busca Kiko, Manahor y Clary para beber Llegó Lidia y Eridania, va a empezar la bailadera Con Iri Chío y Ada, qué fiesta que va a estar buena Con Carmen, Carol y Lucy, la fiesta se puso buena Me voy de noche en Navidad Me voy de noche en Navidad Con mis amigos, con mis familias de mamá Con mis amigos, con mis familias de mamá Oye Enrique, oye, pa' que te pegue No hay problema Mucha cerveza y mucho ron Mucha cerveza y mucho ron Pa' acompañarla con el lechón Pa' acompañarla con el lechón Con mis amigos, con mis familias de mamá Con mis amigos, con mis familias de mamá General, ¿y cuál es el juego de la dama? Nada de Enrique, que yo la pido y tú la pagas General, pero cántale otra vez Ay, mi madre, yo sé que te hago falta Que era ese, moración general Ese, moración general Bueno Ahora sí, Ale Rodríguez Me voy de noche en Navidad Con mis amigos, con mis familias de mamá Con mis amigos, con mis familias de mamá Preparamos un sancocho Carne de pavo y lechón Guinea, conejo y pollo Completaron el sazón Mamá, por estar bailando Se descuido del fogón Mamá, por estar bailando Se descuido del fogón El remperpero se armó Cuando nadie lo esperaba El remperpero se armó Cuando nadie lo esperaba Ha gritado el general Enrique, se robaron la paya Grita a Modesto y Hermine ¡Que se ha robado la paya! ¡Ey! 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 Señores, oigan bien Desde que dan el cañonazo Rompo yo a buscar mujeres ¿Cómo, cómo, general? Ay, sí, vengo a hacer a ti, gestión El día de los santos reyes ¡Ay, mujer, mujer! Y no hay problema, mujeres ¡Ay, mujeres! ¡Ay, mujeres! ¡Ay, que ya! ¡Ay, general! General, para ser en Unimecho, New York No hay problema, no hay problema Bueno, gracias, general Por acompañarme en este tema A propósito ¿Usted cree que yo me pegaré, general? Bueno, Enrique, el año que viene Si es que hay Navidad Si es que hay Navidad Ahí va el poli Nelson Vázquez Bailando ¡Felicidades! ¿Y? ¿Y? Enrique, déjame El fue conmigo Y se fue Ha, 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 ha